Chihuelines y bienvenidos a otro episodio en tu canal de la cabela creativa ¿Qué vamos a ver hoy Luquitas? Bien, hoy relájense, vayan a buscar algo para tomar Tranquilo, hoy no les voy a sacudir las neuronas Hoy es chill, esto es relax absoluto Hoy vamos a ver lo que les prometí Vamos a ver una especie de review de esta tablet La XP-Pen Deco 03 Que he comprado con millas por Amazon Les dejo el video ahí porque tienen algunas millas tiradas Les puede servir ahora que no se puede viajar Así que acompáñenme a ver de que consiste esto Vamos a hacer una especie de unboxing Y después vamos a ver como funciona cuando lo ponemos en el combo ¡Suscríbete al canal! Empezamos por la parte aburrida chicos, la que no nos gusta, la que no se ve el producto De otra manera voy a ver si puedo ir pasando imágenes mientras les cuento de que trata todo esto Básicamente es la XP-Pen Deco 03 Es una tableta digitalizadora de un área de 10 x 5,6 pulgadas Que viene a ser unos 25 x 15 centímetros Bien, tiene algunos features interesantes, algunas características importantes Que por ejemplo, ni la tablet ni el lápiz requieren energía Bien, funcionan inalámbricamente El lápiz no requiere pilas, por lo cual es evergreen, vamos a decirlo así Siempre está activo, siempre funciona Bien, y la tablet en sí, que es esta También tiene una pichita por aquí atrás Que la prendemos y está funcionando sin necesidad de cablear Obviamente viene con su cable USB, bien, interfaz USB a mini USB Donde vamos a cargar esa batería ¿Lo podemos usar enchufado también? Podemos usarlo, pero los que me conocen ya saben que no me gustan los cables No me gusta nada, tengo todo absolutamente inalámbrico Así que esto también inalámbrico Y es bastante cómodo porque se puede ir rotando a la hora de dibujar Así que, bien por ellos, el lápiz por supuesto También se lo voy a mostrar por aquí Completamente inalámbrico y no requiere pilas Digamos que eso también es un brazo Sigamos con las características Un poquito hablando de esto Tiene una resolución de 5080 LPI Funciona tanto para Windows como para Mac No funciona en tablets o en teléfonos Algunas de las preguntas que yo ya hice Supuestamente hay gente que lo ha hecho andar Por lo que viene de faul no se puede La tablet tiene tres indicadores Acá que nos va a decir la batería Nos va a indicar la conectividad Nos va a indicar varias cositas Entonces también no lo vamos a ver nunca Importante, el lápiz tiene 8192 niveles de presión 8192 niveles de presión No me estoy acordando de esto chicos Lo tengo anotado más adelante No piensen que de repente es muy inteligente Ni mucho menos Lo cual es un golazo Realmente 8192 niveles O sea, desde que apretamos la puntita Hasta el fondo Tenemos 8000 niveles diferentes de presión Y para qué me sirve esto Lucas Lo vamos a ver más adelante Con esa presión yo puedo agrandar lo que es el pincel Puedo hacer lo que mire más tinta Vamos a verlo después Pero realmente está muy bueno Bien, ¿qué más tenemos en el pen? Hablando del pen que lo sigo acá zamarrando Tenemos dos botones completamente configurables Bien, todos los botones son completamente configurables Para lo que queramos Podemos usarlo como deshacer O como botón derecho del mouse Que es, digamos, lo que más podamos hacer Lo que más se usa Bien La tableta ¿Qué más tiene? Bien, tiene 6 botones completamente configurables Estos botones de aquí Se configuran como nosotros queramos Podemos poner los pinceles Podemos hablar de dibujar Podemos poner el zoom La manito para arrastrar Podemos hacer lo que queremos Con estos 6 botones completamente configurables Vamos a verlo más adelante Además tenemos una rueda Bien, esta rueda es Te digo que te dan ganas de hacer así todo el tiempo Porque hace como, y se va trabando Es súper satisfactorio Y además Tiene un botoncito Bien También completamente configurable En colazo también La base es antidealizable Tanto de este lado Como de este La base es antidealizable ¿Y para qué lo quiero? Porque si lo quiero dejar así No se me cae el escritorio Y si además yo quisiera Dejar Porque lo estoy usando mucho Esta base Cuando esté puesto arriba Lo puedo dejar y no se cae Bien Mirá si salía mal y se caía No, pero no Realmente no se cae La verdad Muy bien por eso Chibuelos Lo hicieron esto Bien diseñado En la caja viene además Con su guantecito Con su publicidad Bien Vamos a poniéndolo Ahí ¿Para qué sirve este guante? Para los que no lo sepan Básicamente este guante sirve No es para no manchar Sino para que Nuestra mano deslice Y no se trabe Y nos trabe el buco O sea Nuestra mano puede deslizar suavemente No es para que no se raya Ni mucho menos Esto es No debe decir que no se raya Pero es muy difícil Pero es para no engrasarlo Y que no se trabe nuestra mano Con el sudor O con la misma piel La fricción Y nos haga malo Estrategia Así que Este guante No es indispensable Pero realmente sirve mucho Y es un segundo Ponerlo No cuesta nada Y sacarlo Así que Ahí está Chicos de indes Si les parece Me quedó un mes y medio Y vamos a verlo Con algún software Para ver que se trata de esto Lo primero que hay que hacer Es descargar Ahora vamos a verlo El software Y en la parte de abajo De nuestro pen Además de las puntas Que viene Que viene No se si lo dije Pero es mi con 8 puntas de recambio Viene La llavecita USB El receptor USB inalámbrico Para nuestra Ahí está Así que Chicos de indes Me quedó un mes y medio Y vamos al día Como dije Chicos de indes Lo primero que hay que hacer Es descargar Los controladores O drivers De nuestra Deco Es verdad que Si los pones en Windows 10 Automáticamente agarra Pero es mejor descargarlos Porque van a ver Que tiene un programita Que está muy bueno Que nos sirve Para configurar Todos esos botoncitos Así que Lo primero que hay que hacer Chicos de indes Es ir al lío Xppen.es Entra a la página La dejo en la descripción De todas maneras Aclaro Declaim No me están pagando nada Esto no es auspiciado Así que Como saben Ya vieron el video Lo compré yo Así que Si tengo que hablar bien o mal Lo voy a hacer Confíen en Que digo Real muy real Bien Así que Sacado el disclaimer Bien Vamos a ver Rápidamente Vamos a ir al producto Vamos al lío Serie Deco La tenemos Por cierto La página está muy bien La verdad que Hay que decirles las cosas Bien Acá están toda la serie Deco Nosotros vamos a ir a Deco 03 Esta versión es la más completita Y acá nos va a explicar Básicamente Muy bien De hecho Es un canal de diseño Voy a parar un segundo Muy bien Muy bien la gráfica Muy bien los colores Muy bien explicado todo Simple La verdad que hay que decir Las cosas Rápidamente con iconitos Sabemos que Cómo funcionan Los features Las características que tienen Los niveles de presión La coletita Rápidamente nos podemos dar una idea De lo que hace la tablet Así que bien por ellos Bien explicado todo Muy buena la gráfica Así que Perdón Me fui pero Es un canal de diseño Chicos Tenemos que ver estas cosas Acá sí Un poquito más flojo Pero bueno Acá tienen Si quieren ver Toda la definición Todas las características Que hablamos Pero bueno Vamos al lío De lo que vinimos Tenemos que ir ahí arriba Una vez que seleccionamos La Deco 03 Le damos a driver Y lo que va a hacer Es traernos a esta paginita Y descargamos Para Mac O para Windows Nuestro controlador Ya lo descargamos Ya lo tenemos instalado Es un segundo Y allá arriba Lo ven Este iconito de aquí Nos va a aparecer en la copia Este iconito básicamente Nos va a traer Esta interfaz Que tenemos aquí Tan bonita Que nos va a decir Que tenemos La Deco 03 Por supuesto Y cada uno De la característica Yo voy a abrir Por supuesto Voy a prender la tablet Lo van viendo La prendo por aquí Se prenden Las lucecitas No se llega a apreciar Bien Me voy a poner el guante Y vamos a ver De que se trata Esto Con el lápiz Y fíjense Que lo primero que tenemos Es que sin apoyar Sin apoyar Si se aprecia ahí A ver Sin apoyar Yo ya puedo ir moviendo el mouse Ahí creo que se ve Y ¿Ven lo que pasa? Va el mouse El lápiz Y lo que pasa Es que yo ya Lo estoy manejando Como si se hace un mouse Sin apoyarlo Bien Cuando lo apoyamos Es como si haríamos el clip Así que Lo primero que tenemos que saber Es como funciona esto Bien Este área de aquí Este área de acá Nos está mostrando Como va a funcionar Si va a funcionar Como absoluto Bien O como relativo Nosotros Lo vamos a A manejar como Absoluto Absoluto ¿Qué quiere decir? Básicamente Quiere decir Que si Yo levanto el mouse Ven que lo tengo acá Bajo mío Lo voy a levantar Se queda ahí Y lo voy a poner En la punta de arriba A la derecha Fíjense lo que pasa Se me traslada Automáticamente El mouse Sin embargo Tengo que ir haciendo así El modo relativo Es si yo lo levanto Y lo vuelvo a apoyar Va a quedar donde estaba Entonces Es muy importante Manejarlo O yo por lo menos Me gusta manejarlo En modo absoluto Cosa que si levanto Y me voy a la otra punta Básicamente Que fuese el monitor Un mínimo del monitor Y yo Lo estuviese tocando Hay gente que le gusta más Ir trabajando Como si fuese un mouse Cosa que si lo levanto Y lo vuelvo a poner En otro lado Sigue donde estaba el puntero Eso Como les digo Es acostumbrarse O cada uno Lo maneja A su manera Yo personalmente Lo manejo siempre En modo absoluto Bien Sigo Miren los niveles de presión Voy a apreciar Me voy en orden Fíjense esa barrita de acá Que tengo acá Fíjense Lo voy apoyando Voy apretando Bien Apenitas apreto Hasta el fondo ¿Para qué sirve esto? Básicamente yo le voy diciendo Que en cuanto apoyo Ya se me va hasta arriba O En cuanto apoyo Tengo menos presión Al principio Y tengo que apretar Mucho más Para que llegue Bien Yo lo dejo así Estoy acostumbrado a trabajar Por default No tengo ningún problema Van a verlo Esto es configurar Como ustedes quieran Acá arriba Voy a configurar Ya estoy manejando Con esto O sea Pueden manejar el mouse Pueden manejar el mouse Así Al mismo tiempo No hay ningún problema No se budea la compu Ni pasa nada Bien Así que yo ya estoy con esto Por una cosa de costumbre Bien El lápiz acá Viene por default Ves Clic derecho Clic central Lápiz borrador Acá pueden decir Que el botón de arriba Este botón de aquí Lo pueden configurar como aquí Y en este caso Yo lo voy a dejar así Realmente no lo uso Porque lo tengo en las otras teclas Bien Tenemos monitor principal O puedo extenderme Al monitor secundario Yo tengo dos monitores El otro lo tengo En vertical Porque como les digo Tengo el chat Tengo todas las cosas Entonces normalmente Ahora no serviría Pero pueden extenderlo A los dos De hecho este solo Va a manejarse En esta pantalla Bien ¿Qué más tenemos? Sí Tenemos Configurar las teclas Que son estas teclas Que he ido usando Esas seis teclas Más la ruletita Bien Yo las tengo así Teclas de función Por ejemplo Barra espaciadora Ustedes si tocan acá La barra espaciadora Porque es la manito Y así voy a arrastrarme En cuanto toco ese botón Voy arrastrando Y voy navegando Y voy sigo dibujando Por diferentes áreas Ustedes lo pueden cambiar Según el programa que usen Bien Pueden usar Cripta Pueden usar Leonardo Que es el software Que les voy a traer En el próximo video Pueden usarlo en Photoshop En el Col En el que quieran Con las funciones Estratégicas de cada programa Y en el dial Lo mismo Tenemos las dos teclas Las dos rueditas Y el click de la rueda Esto No hay mucho misterio Lo vamos a dejar así Bien Pero es importante chicos Para que todo les funcione bien Que descarguen este software Este controlador Digamos Con este software Ahora entonces Vamos a ir a Cripta Les voy a mostrar Voy a usar Cripta Ahora por usar Realmente Podemos usar cualquiera Porque yo Leonardo Que se viene Se viene Y Les voy a mostrar un poquito Cómo funciona No me voy a parar de dibujar mucho Solamente Quiero que vean Cómo funciona Realmente estoy Sorprendido Pensé que Al no ser una marca premium Como Wacom O otras No iba a tener El registro que tiene El trazo que tiene Cómo responde Realmente responde Muy 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 atractivo Muy atractivo La respuesta Creo que He subido un par de vellitos A ya Un vellito No De fotos De lo que he dibujado A Instagram Así que las he podido ver Bien chicos Fíjense Yo tengo seteada ¿Dónde se ve ahí? La ruedita ¿Ve? Con la rueda Subo Lo que hice en Krita Subo y bajo el pincel El tamaño del pincel Ustedes pueden hacer zoom Pueden hacer lo que quieran Yo tengo esto Porque me parece mucho más cómodo Con la rueda Ir manejando así Tipo DJ Dibujo y hago Y subo Y bajo La Del pincel Bien Krita que no conoces Es un programa de dibujo Es Bastante bueno La verdad que está bastante bien Voy a hacer Con lápiz Algunos Bocetitos Ahí está Fíjense El nivel de presión No sé Apenas estoy apretando Y fíjense que estoy haciendo un círculo Acá voy a hacer un ojito Vamos a hacer algo rapidito Otro ojo por acá Bien Fíjense Cuando aprieto más Estoy haciendo fuerte a propósito Lo que pasa Bien Se me va Marcando mucho más Entonces Voy a hacer así Un bostezo rápido No sé si Un bostezo Un bostezo rápido Que animal No sé cómo todavía tengo suscriptores Bien chicos No sé si se llega a ver ahí Está muy soft Voy a ver si lo aprieto un poquito más Aunque quede mal Bien Ahí está una carita Bien Vamos a darle ahora un poquito de tinta a esto Vamos con esto Vamos a hacerlo lo más rápido posible Porque esto No se trata de Lucas dibujando Vamos a hacer algo así Medio bruto Bien Acá tenemos a Lucas sorprendido Vamos a ver a Lucas sorprendido Con la nueva tableta Así de sorprendido Y contento Vamos a ponerme contento Porque la verdad que está bastante bien Es realmente mucho más de En serio de lo que esperaba Pensé que No iba a estar tan buena Yo vengo de otra marca Vengo de Wacom Hace mucho de todas maneras Hablaba con Luisito de Astimaña Que él trabaja bastante con esto Hace mucho que no No usaba una Realmente Me he dedicado más a usar el mouse Y a dibujar menos Pero se siente muy cómodo El fluido El trazo La acostumbrarse enseguida Realmente está muy bien Está muy 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 bien Esta tableta Sobre todo el lápiz Me sorprendió el tema del lápiz Fíjense Bueno Acá tengo Vamos a cambiar el color No voy a hacer otra capa Para nada Voy a simplemente A dibujar por dibujar Así va bien Fíjense cuando aprieto poquito Lo que pasa Cuando aprieto fuerte Lo que pasa Y puedo cambiar De despacito A fuerte De hecho puedo hacer transiciones Puedo hacer así Para no dar más fuerte ¿Ven? Muy bueno Bueno Hay millones de pinceles Para hacer cosas No es el momento de explicar Estamos hablando de la tableta Así que chicos Realmente Voy a ponerme En modo serio De vuelta Realmente Súper recomendable Es una tableta Económica Dentro de lo que son Todas las tabletas Es económica Para lo que trae La discusión Viene a ser otra ¿No? Es esta tableta ¿Es la mejor para empezar? No Yo para empezar Usaría otra Otra más chiquitita El tema de que es grande Es una de las más grandes Es bueno y es malo ¿Por qué? Porque requiere más movilidad Requiere más espacio Hay gente que está acostumbrada A trabajar con una tableta Más chiquitita Eso también va a depender De lo que hagan Con su tableta Si van a hacer Un dibujo artístico Si van a hacer Un dibujo Tipo cómic Bien Entonces O van a trabajar Directamente con logos O con vectorización de imagen O con retoque fotográfico Cada una de esas cosas Requiere medidas O sea Conviene medidas diferentes Eso es Cada uno Lo que quiera Yo personalmente La recomiendo Para los que tienen Un poquito de experiencia Para empezar Quizá No es la mejor Requiere un poquito Más de técnica De todas maneras Si quieren empezar Con esta tableta Y ya Que les quede para adelante Háganlo Los trazos Como les digo Son súper buenos Muy buenos los trazos Muy bueno el nivel De sensibilidad Muy cómoda Ya te digo A serie inalámbrica Tener todas Estos botones configurables Es súper cómoda En la tableta Sobre todo La parte De que no requiere Cableado No pesa nada Es súper light La podemos tener encima Así Y dibujar Realmente está muy muy buena La respuesta es muy buena No es que escriba Y a serie inalámbrica Tarda Realmente está muy bien Le doy Le doy Cuatro calaveras De cinco A esta tableta Por lo que es el precio Y con relación a la calidad Así que chicos Ylines Gracias por estar ahí otra vez En el próximo video Que les traiga Creo que vamos a hablar De un software Creo no Vamos a hablar de un software Que se llama Leonardo Que es muy similar O muy parecido A lo que es Procreate Yo creo que Yo lo tenía En el iPad He dibujado muchísimo Me encanta Y es la parte Digamos la versión De Vamos a llamarla De Windows O de escritorio De Procreate Que está muy bueno Así que Espero que les guste El próximo video Yo me estoy por las nubes Si no estás suscrito al canal Te suscribes Dejás tu like Dejás tus comentarios A ver que te pareció Dejen en los comentarios De qué les parece esta tableta Si tienen otras mejores O quieren que traiga alguna Al canal Me van chuchando en los comentarios Chicolines Gracias a todos los miembros Del canal Por seguir apoyando Cada día somos más Gracias Nos vemos en el próximo video Chao